Gracias a Dios, estoy bien, me siento con salud, que es lo más importante. Siempre he dicho que cuando uno se siente bien puede esforzarse, puede trabajar y yo creo que cuando se trabaja las cosas llegan por sí solas. El equipo lo veo muy bien, muy compacto, contentos, cada día trabajando con mucha más unión que eso es lo que nos lleva a obtener buenos resultados y muy positivos para tomar ese partido que es importante para todos. Estoy haciendo bien el trabajo de que esta es la línea que tengo que seguir. Siempre es bueno que le valoren a uno el trabajo que uno hace porque yo creo que a todas las personas nos gusta eso y seguir esforzándome, yo siempre quiero mejorar. Como grupo estamos trabajando muy bien, yo creo que esto no es algo que sea solo del portero, independientemente del portero que esté, yo creo que para obtener la portería cero tenemos que estar todos de la mejor manera y trabajar bien defensivamente. Para mí lo más importante es estar ordenados y aprovechar nuestras virtudes. Trabaja con la misma intensidad, con las mismas ganas, a todo lado que va trata de ser un profesional como lo ha sido siempre. No dudo de que mañana sea un partido donde lo dé todo como lo hace siempre y ojalá que nos ayude bastante.